Como el inicio Me vale un pito todo lo demas Quiero acabar desnudo Alfa y Omega Mira, te tira hasta un premio Premio al mas guay de todos Al mas guapo Si, te lo ha ganado Ahora soy el mas guapo yo Siempre lo has sido Aunque la Reaper no te quiera Aunque la Reaper no te quiera Eres el mas guapo